Música 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 Soy el oficial Inpector Zárate Julio, pertenezco a la unidad cuarta de control de tránsito y seguridad vial. Se está desarrollando operativo en toda la capital de la provincia, distintos puntos de la ciudad, en los más transitados. A fines de trata de provocar un mayor impacto policial, afianzarse más con la gente y trata de disminuir al máximo la cantidad de siniestros viales que se están suscitando últimamente. Música La documentación requerida para poder circular, más que nada son la licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo y tener el seguro. En el caso de las motocicletas, el casco viene abrochado. Música La recomendación que brindamos siempre es tratar de no conducir en nuestra debilidad. Si tomamos, designar un conductor, el famoso conductor designado, y tener toda la documentación al día, porque se pone más estricto los controles a fines de bajar la siniestridad vial. Música Música Usa siempre el cinturón de seguridad. Usa siempre el casco bien colocado. Si consumiste bebida alcohólica, no conduzcas. Música